Buca Production y Colita Production presentan Sábado 21 de marzo En la Grandota, Casa Blanca Los Reyes del Dembow El Mayor Clásico El Jefe, el Alfa Y el Pequeñito, Chimbala Los Tres Más Pegados del Dembow El Mayor, el Alfa Y Chimbala Este Sábado 21 de marzo en Casa Blanca Y como invitado especial, Jay The Prince Para más información, llama ahora al 917-743-5599 Casa Blanca, 340 de Walton Avenue Entre la 140 y Grand Concourse